...que cumple 38 años descansados de pato de ceja favorita viene así la escandalera borracha la escandalera norteña adiós el sonido de Ivarín toda la banda de Chimahuaca adiós 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 un saludo para el famoso dolor de huevos que ya llegó el famoso Donovan el original Diablo de Chimahuaca y su Diablo Maniaca madre Botanas ya no se acompañan Botanas sale madre Mixman el Maraca 7 las cámaras de Mixman pauso los trabajos de solidaridad y los Pachucos y los Pachucos adiós adiós que voy a la mamá adiós 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 Mixman Mixman el sonido de Ivarín los Garbantes de Totoco madre Tío Chiquet madre Sena Yalli adiós 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 Discos Belly, Júrate Pito, Allá está para Juanito, Adiós, Atreperos Fianos, para mi canal Hilario, Metropodo, Atreca Chora en la voz, Adiós, Atreperos Fianos, para Vanessa, Júrate Pinto, Adiós, Atreperos Fianos, para Vanessa, Júrate Pinto, Allá está para Juanito, Adiós, 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 Ya se está durmiendo el top No te duermas Venga las guitarritas Ya nos acompaña Las dicheladas de Carlos Van Mert Y el famoso Barbie Venga las guitarritas, escucha Buena cumbia directamente Esa es la mitad del mundo Dicheladas el piraño Adiós Me voy al amanecer Adiós San Vicente Chico Rafa Toda la banda de Casina Esa es la presa De Carrito Sánchez y Gijame Ogullosamente San Vicente Chico Rafa Adiós 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 Puro Vales Recién bailadito Adiós 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 Nueva Su Adiós 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 Buenas noches amigos Hoy que nada más se le damos hoy en especial Le damos la bienvenida a la organización Segura Toda la banda de San Vicente, Chicaluapa Que está presente con nosotros Toda la banda de Casita, si señor Continuamos adelante un cuantito Un cuantito musical Esta canción es